Muy bien, vamos a estirar ahora, vamos a ir al suelo, abro piernas y ahora voy a un lado A donde llegue, intentamos tener la rodilla apoyada y vuelvo despacio y voy al medio, a donde llegue Subo y bajo Vuelvo, vuelvo otra vez abajo, aguanto Y subo despacio y voy juntando piernas y voy a donde llegue Subo despacio y ahora doblo una, agarro y miro hacia atrás Vuelvo despacio y cambio, doblo y miro hacia el lado de la pierna Intento girar la pierna y vuelvo despacio, doblo e intento sentarme encima y me balanceo Ahora, subo despacio, doblo rodillas y balanceo Subo despacio, subo despacio, lo último la cabeza Subo, ahora voy a un lado, estiro, aguanto, vuelvo Vuelvo, otra vez más, y cambio, vuelvo, ahora relajo, hombros arriba y abajo, punto brazo, cabeza, al otro, y voy a coger aire, y haga, otra vez, y, muy bien, un aplauso a vosotros, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, y nos vemos en las siguientes chases. ¡Chao! ¡Gracias!